¡Es tuyo, Panchito! ¡Así se tiran! ¡Es tuya, portero! ¡Es tuya! ¡Seguro, guardito! ¡Tú eres el mejor, portero! ¡Tú eres el mejor! ¡Ya lo falló! ¡Venga, Gaby, segura, mijo! ¡Sobre la línea, portero! ¡Tú eres el mejor tirador, hijo de nuevo! ¡Bien! ¡Así lo había tirado hace rato, sí! ¡Con todo, gordito, eh! ¡Con todo, mijo! ¡Tú eres el mejor, portero! ¡Se la paras, mijo! ¡Se la paras, gordo! ¡Tú eres el mejor! ¡Tú eres el mejor! ¡Bien, gordito! ¡Bien, mijo! ¡Bien, güey! ¡Bien, bien! ¡Venga, gordito! ¡No pasa nada, mijo! ¡Venga, Adrián! ¡Seguro, mijo! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, portero! ¡Vamos, Adrián! ¡Con todo, mijo, eh! ¡Con todo, ahora! ¡Es tuyo, Adrián! ¡De la línea, portero! ¡Vamos, portero! ¡Aguien, padre! ¡Eres el mejor, Adrián! Esa es la buena gordito Eres el mejor portero Eres el mejor portero de la liga Páraselo al más mamón Esa es tuya gordito Ese 10 no te hace nada Ese 10 no te hace nada Ese 10 no te hace nada Ese 10 no falla Ese 10 no falla Ya lo traigo en salsa Venga mijo Venga chiquis Tuya mijo Tuya güey Ahora si gordito es el bueno mijo Ese es tuyo cabrón Eres el mejor portero de la liga Ponlo nervioso mijo Ponlo nervioso güey Esa es tuya gordito Venga gordito Venga 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 ¡Beto! 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 Que bonito cabrón Bueno si, gordito, es lo bueno, mi hijo Vamos, portero Uno para la perra, portero No te entregues, gordito, no te entregues, mi hijo Uno para la perra, portero ¿Sobre tu línea? Ese sí lo vas a parar, gordo Échale, mi hijo Es tuyo, portero Es tuyo ¡Túénci ótima! ¡Venga, chapito! ¡Seguro, mijo! ¡Venga, chapulín! ¡Ahí lo metes, mijo! ¡Ese portero no paga nada! ¡Seguro, cabrón! ¡Seguro, mijo! ¡Fue, mijo! ¡Qué bonito, cabrón! ¡Se des en tu magia! ¡Se des en tu magia, chapulín! ¡Gordito, no te adelantes, mijo! ¡Gordo! ¡No salgas antes! ¡No te adelantes! ¡Aguántalo! ¡No salgas! ¡Ahí te lo voy a dejar, gordito! ¡No te pases tijo! ¡Vamos, Rafa! ¡Se lo van en las manos! ¡Qué hiciste, cabrón! ¿Por qué cada pará? ¡Gárales, muchita! ¡¿Por qué se alove? ¡A mi hermana, es que Sí, es con veros, vamos. ¡Venga, ya la falló! ¡Venga, gordito! ¡Asegura, mijo! ¡Es tuya, por favor! ¡Con todo, gordito! ¡Con todo, mijo! ¡Está bonito, mira! ¡No, la falló! ¡No, la falló! ¡Sí, la falló! ¡No, la falló! ¡No te lo falló! ¡Vamos, ve! ¡Venga, gordito! ¡No pasa nada, mijo! ¡Tú me paras, güey! ¡No! ¡No pasa nada, mijo! ¡Escute esto! ¡No, la falló! ¡No, la falló!